Hoy vamos con Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué crees? ¿Qué crees, chiquis? Pues que resulta que Gustavo Adolfo Infante, mira, esto es como la relación de Marta Figueroa y Pati Chapoy. O sea, estos dos se van a odiar para la eternidad. Toda la vida. Para la eternidad. Tú sabes que Marta y Pati, ¿cuántos años no llevan? Ya como 20 años odiándose. No más, como 25. Si Marta duró bien poquito. O menos 30. Ándale, Peña Nieto. Oye, y entonces, pues Michelle Rubalcaba fue de invitado a programa donde trabaja en Multimedios. El programa este de Es En Serio. Y entonces ahí, pues que se le vuelve a soltar la boca. Pues de que iba a hablar, pues de Gustavo Adolfo. Claro. Y entonces empieza a decir, porque te acuerdas que se pelearon otra vez ahora cuando fue el zafarrancho este de Ana María, Joana, ¿no? Sí. Que se pelearon al aire con Gustavo. Y entonces Michelle en aquel momento las defendió. Y entonces Gustavo dijo al aire que a Michelle lo habían corrido de imagen televisión por andarle tocando sus partes a un ejecutivo. Que en una fiesta, pues como que la mano... La mano inquieta de Gustavo Adolfo. La mano peluda. Ajá. Ajá, la mano inquieta de... ¿O de quién? ¿De Gustavo Adolfo o de Michelle? De Michelle. Ah, Michelle. Que la mano de Michelle llegó a un alto ejecutivo. Y que el alto ejecutivo además no es gay. Y que entonces se indignó. Y entonces por eso lo corrieron. Por andar de toquetón. Eso dijo Gustavo. Ahora Michelle lo negó. Michelle dice que no es cierto. Jamás. Y le saca la historia esta que dicen también. Porque ya ves que Adame fue a llevar chicas trans a un programa. Diciendo que esas chicas supuestamente también habían tenido sus tocamientos con Gustavo, ¿no? Ok. O sea, una belleza. El chisme es una belleza. Es una belleza. Es una cosa. Cultura. Cultura general. Y entonces entre que tú me tocas, pero a qué le toca, pero a este me tocó, pero todos nos tocamos. Pues resulta que Michelle dice que Gustavo le hizo la vida imposible cuando estaban de primera mano. Que le hizo la vida de cuadros en muchos sentidos. Y que lo aborrece prácticamente. Entonces, esta es la misma historia de Marta Figueroa y Pati Chapoy. Se van a odiar hasta la eternidad. Pero no se han sacado cosas tan feas que si se toqueteó a este, que si a esta, que el otro. Ah, de Pati. La Figueroa lo único que dice es que la Chapoy la corrió y la quiso sabotear y la odia, ¿no? Y que era medio envidiosa Pati, ¿no? Eso es lo que dice Marta. Que era medio envidiosa con ella. No, esto ya, aquí ya subió de nivel el chisme. Y aquí ya es, aquí ya cuando hablamos de partes es que esto ya se descontroló, muchachos. El chavo ruco nos manda dos dolarotes, pienso lo mismo de Gavito. Mi gallo, Lorena. Saludos, pues dicen que es la que gana, que va a ganar finalmente. Pues dicen que sí, que va a ganar Lorena Herrera. Dios te oiga que gane Lorena Herrera, la verdad. Sí, la paisana. Porque a mí en lo personal me encanta. Este, bueno, pues así el chisme, este chisme no para. Ricardo Cazares, ¿qué querés con Ricardo Cazares? Cañón. Pues Ricardo Cazares, ay no, no, yo no puedo creer esto. Pues para los que no estén enterados, hay un nuevo dueño de Twitter, ¿no? Este nuevo dueño corrió a todos los trabajadores de Twitter México, de la aplicación. Y tomó y está tomando decisiones, pues porque es un empresario y quiere que esto sea un negocio. Pues porque es el dueño finalmente, ¿no? Pues sí, y si él dice, pues es esto, pues es esto. Entonces ahora resulta que si tú quieres tu palomita azul de que tu cuenta está verificada, es decir, que eres tú, 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 no un impostor, pues te va a costar. Te va a costar 160 pesitos mexicanos. Y entonces ya empezaron algunos a decir, no, yo no pienso pagar 160 para la palomita, hincha palomita, yo pa' qué, yo pa' que la quiero, pa' que la quiero. Entre ellos, Ricardo Cazares. Oye, con lo que deben de ganar. Dineral. Ellos ganan muy bien. Eso te lo gastas en una comida, en un Uber, en unos tacos. Que son los que más se quejan, ¿eh? Ah, pues es que todos les dan regalado, todos les dan gratis. El otro día decía un empresario, el que ventiló muchas cosas de los conciertos, y decía, el público que más gasta es el público de nivel socioeconómico bajo. Sí, sí. Son los que más gastan. Son los que llenamos los conciertos, los que llenamos los palenques, pues los que compran sus palomitas. Estos los quieren todo gratis. El simple mortal. O sea, los simples mortales. Ellos los quieren, ya nos ha tocado. Ellos todo quieren gratis. Oye, pero 160 pesos mensuales, Jesús. O sea, quite, quite. Pero aparte, pues es una herramienta de trabajo. Exacto. Su herramienta de trabajo es otra ventana donde exponerse y no quiere pagar. Bueno. Sí, exacto. Es una ventana importante. Aparte, ya cuántos años disfrutó de la palomita. O sea, no es albur ni nada. Cuántos años disfrutaron de la certificación, pues. Sí, de comercializar con ella. Exacto. De ganar dinero, de venderle a las marcas. A ver, porque ellos van y les dicen. Exacto, la palomita. Yo te anuncio esto en Twitter y Twitter no ganaba nada porque este señor estuviera ahí. Y la palomita dice mucho, eh. Quiere decir que ya estás en un lugar más fijino. En un buen nivel. Sí, pues que tienes más seguidores y que ya tienes cierta o mucha o toda la fama del mundo, ¿no? Ajá. O sea, si es una herramienta de trabajo. Yo entiendo que Juanito Pérez de las Pitayas diga, yo no quiero gastar 160 pesos porque yo no quiero mi palomita azul. Ajá, bueno, pues sí, porque tú, Juanito, no lo tomas como un negocio. Pero, Ricardo. Ay, no, qué, 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 qué. Qué tacaño. Este se vio como el de, como bisoño con lo de las propinas a los cerillitos, ¿no? Que les da 10 pesos. Que les daba 10 pesos. Cuando va ahí y tiene una cuenta de 3 mil o 4 mil pesos de mandado, dices tú, no manches. ¿Cómo que 10 mil? Pues es como, como lo que le das a un mesero, finalmente te están sirviendo. Te está dando un servicio porque uno, pues ahí andas acomodando todo y hasta te cansas. No, y aparte echas todo en bolsas que no, no más, no, el jabón con el jamón. Ah, sí, uno mezcla todo. Llega el jamón sabiendo a jabón. A pinol. A pinol. Te intoxicas con el rai. Lo tenía con la carne. El salchichón ahí. El salchichón, no, no. Tienen su, porque estas personas, estos señores, ¿no? Aparte siempre son, bueno, donde yo voy, pues son adultos mayores. Ajá. O niños. Que les duelen sus manos, les duelen sus pies por estar ahí empacando. Y estos muertos de hambre dándoles 10 pesos. Qué poca. Con una cuenta de cuatro mil. No, la Chapoy sí les da sus 300, 400. Ah, no, la Chapoy es súper bien. Una señora. Como debe de ser. Tú muy bien. Y lo dijo ahí, no, tú, Daniel. Ella muy bien. Sí, 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 muy bien. Entonces, bueno, pues así está, ¿eh? Y no sean codos, aunque cada quien puede dar conforme la cuenta. Vaya, como decimos, como cuando vas al restaurante. Lo bueno que van a cobrar es que ahora sí podemos pagar la palomita, porque la mandamos y no más, no, no. Exacto, yo quería mi cuenta verificada y nunca me la verificaron. Me dijeron, eres una daqueveriento. Eres un don nadie. Nada que veriento me dieron así. Muerto de hambre. Y ahora, pues ya todo mundo. Así soy. Ahora todo mundo, mire, ahora todo mundo, no importan los seguidores, supongo. No. Nomás con que pagues ya tienes tu palomita. Tu palomita, porque eres tú. Qué democrático. Elon Musk, gracias, ¿no? Bravo, bravo, bravo. Y fuera todos los tacaños, codos del mundo. Vas a ver que van a empezar a desaparecer palomitas de los famosos. Ah, sí. Que ahora fulano de tal ya no tiene la palomita por no pagar 150 pesos. 150 pesos, en serio, todo lo quieren regalado, famosos, cómo son, en serio, no sean muertos de hambre. Quieren todo, llegan a un salón, quieren que los peines gratis, que los maquillen. Todavía que les lleven su tecito, me tocó una que qué bueno. Van a un restaurante igual, ¿no? Sí. Quieren comida gratis. Oigan, no. Y porque los que están ahí y que ganan muchísimo menos, digo, la mucha gente que está ahí también comiendo y gana mucho menos, paga su cuentecita. O los que piden boletos para las obras de teatro. Ah, eso también. Tampoco está bien, tampoco está bien. Pague su boleto. A ver, ellos cuando están del otro lado, les gusta que todo mundo pida cortesía, ¿verdad que no? No, entonces hay que ser muy, muy, hay que valorar al talento. Hay que tener elegancia, ¿no? Ajá, hay que valorar. Eso es muy, muy, muy. Exacto. Ay, te verás. Ya hice corajes. Ya vamos. No se crean, no se crean, no se crean, no se crean. Es bromí, es bromí. Ya vamos con la llamada, ¿eh? Ya me entran. Vuelvas a llamar. Ya me lo llaman, ya me lo llaman. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Es de novela, es cantante, comediante. ¡Holi! Mi apoyo total para Gaby y Dani, dice Pati García, justifica justicia y paz, ni una más. Venga. Eh, están escuchando a qué dice a Yolanda. ¿Qué pasó, Sammy García? ¿Qué pasó? ¿Cuál Yolanda? A Yolanda Andrade. ¿Qué hizo mi Yolanda Andrade? Pues algo de Verónica, pero no. Ay. Eh, Ricardo Cazares, otra joyita de azteca prepotente y codo, pregunta Jaime Puentes. Pues, lo que se ve no se pregunta, decía don Juanga, ¿no? Ay, si lo sabe Dios del cielo. Pero, acá en Guatemala ni bolsas te dan, tienes que comprar las ecológicas con la publicidad de la marca, dice Cristian. Acá en la mayoría de las tiendas también ya, en la mayoría, no en todas. Pues volvimos al plástico con la pandemia, ¿no? Que era más como práctico y más higiénico, ¿no? Ajá. Por supuesto. Pero bueno, después de que esto pase. Yo sí llevo mi bolsita verde. Sí. Sí, sí me gusta llevar mi bolsita verde. Ya de plano, pues a veces no, pues ni modo, ¿ah? Pero. Yo tengo un montón de bolsas ahí, dije. Es que se colecciona uno porque no las lleva desde la casa y terminan las comprando en el súper, ¿no? Sí. Oigan, Gloria Trevi y Yuri. Y Yuri, resulta que Yuri ahora pues ya tiene una nueva gira, ¿no? Que se llama Euphoria. Así se llama. Sí. Y entonces. Y la vamos a ver el sábado. El sábado la vamos a ver y les vamos a contar todo el chisme con lujo de detalle. Cada lentejuela le vamos a contar. Sí. Y entonces a los fans, mira, a Yuri ya me la trae de la greña. Este, ya de que por sus declaraciones que ha dado en el pasado, ya hay un, hay un, hay una organización, yo digo, mira, si se organizaran así para hacer valer los derechos de la comunidad LGBT, estaríamos en otro, en otro nivel, ¿no? En realidad. Pero no se organizan, se organizan para atacar a una cantante, ¿no? Por lo que dijo. En cambio, siento que hay muchas otras cosas que no, que serían mucho más loables y mucho más proactivas, ¿no? Pues total, que se organizaron y estuvieron burlándose, que no tuvo sold out, que no es cierto, que allá arriba había sillas, que, que, que mentira podrida, que ya nadie la quiere. Y yo vi muchísima gente. La arena Ciudad de México, yo he estado ahí y es enorme. Es muy complicada llenarla. Este, y le fue bien. O sea, le fue muy bien. Este, que si le pidió a Thalía que, que se echara el comercial, porque Thalía publicó en sus historias, que hasta sus amigos la apoyaron. Pues qué bueno que la apoyan. Qué bueno que Thalía la apoyó. Y entonces ya después fue, ah, bueno, entonces ya sí le fue bien, pero pues, ah, es una copia de Gloria Trevi. Le está pirateando las ideas a Gloria Trevi. Y yo digo, vamos a ser honestos. Gloria le copió a Yuri. Gloria en los noventas no tenía esta producción que hoy tiene. Y Yuri la tiene desde los ochentas. O sea, Yuri siempre le ha invertido mucho dinero y muchos visuales y mucha cosa y mucho vestuario, ¿no? Era la característica de Yuri desde siempre. Guau, Yuri sus shows. Y lo pueden revisar en periódicos de los noventas. Y Gloria solo salía con unas cuantas garras, ¿no? La verdad, toda una, toda desgarrada la ropa. Y así salía. Hoy es diferente. Pero entonces, ¿quién fue la copia de quién? Porque hoy Gloria de alguna manera retoma mucho de lo que Yuri les marcó el camino. Pues es que todavía nada está escrito y nada está, este, nadie inventa el hino en negro. También Yuri, pues le copió a Cher, le copió a Madonna. Y lo dice. Así como ellas le habrán copiado a otras, ¿no? Entonces, cada quien tiene sus, digamos, influencias. Entonces, pues eso de que le copió, me copió. Pues que ya todo está hecho, ¿estás de acuerdo? Ajá. Ya todo está hecho. O sea, ya va a ser muy difícil que tú, que a ti ahorita se te ocurra algo absolutamente inédito del mundo mundial. Sí. Va a ser muy difícil. Entonces, bájenle dos rayitas con Yuri, ya bájenle. Déjenla que cante. No, ah, no apoya a la comunidad. Pues no apoya a la comunidad si no quiere. Ah, no, no, no me cae bien. Pues no la veas, no la escuches. Síguete de paso. Pero para los que sí gustan de la música y la voz extraordinaria de Yuri, déjenla existir. ¿O qué quieren? ¿Que se retire? ¿Que se vaya? No. O sea, la gente talentosa debe seguir ahí. Déjenla. Ese es mi punto de vista. Y soy parte de la comunidad. Y soporten, panzonas. Órale. Dale. Dale. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Pregunta. Soy de Chile. ¿Dónde queda la playa? ¿Dónde se graba Cabo? Pregunta Catalina Paz. Ah, pues está bien fácil. Mira mi Catalina. Te vas al mapa de México. Hay una península del lado izquierdo del país, al norte, colindante con Estados Unidos. Y esa península tiene dos estados, Baja California y Baja California Sur. Según yo, se grabó en Baja California Sur, la que está más al sur, obviamente. Y ahí es donde está La Paz y es donde se grabó. Están espectaculares esos paisajes que usaron para la novela. Sí, es en Baja California Sur, ¿no? Donde se grabó Cabo. Norte. Ah, norte. ¿Y por qué sale el arco este de La Paz así? Muy bonito. Pues es que eso estaban reclamando, ¿no? Fue las dos. Que pusieron que no. Ah, ok. Yo creo que a lo mejor están grabando en toda Baja California. En toda Baja California. Bueno, pues ahí está Baja California y si la googleas, pues van a salir. Y que ya no es norte, ¿no? Ya no es norte, nada más es Baja California. Nos dijeron la otra vez que hace como 20 años que cambió el nombre. Porque antes sí era Baja California Norte y Baja California Sur. Sí, en nuestra época de geografía. Ajá, a mí me tocó en la escuela. Baja California Norte, Baja California Sur. Después me vine enterando que ya no es así. Que ya todo cambió. Exacto. Es cierto, es cierto. Que bueno, ahí va la telenovela, ¿no? A mucha gente si le gusta, no ha logrado el rating que creo que querían de la desalmada. Porque a mí me dijeron, ah, tenemos un video súper viral en TikTok. Creo que 130 mil, una cosa así del fin de semana. Una cosa bestial. Y que entonces nos están reclamando y dicen que somos unos estúpidos y todo lo que quieran. Estúpidos sí somos. Eso sí, siempre lo hemos sido. Pero entonces ese no es el tema. Pero resulta que entonces dicen que nos equivocamos. No. Les voy a contar. A José Alberto Castro cuando le hablaron, le dijeron. Queremos un éxito igual que la desalmada. Así, así, tal cual. Hágasle como quieras, ¿no? O sea, junta el elenco que quieras. Hazte la historia que sea. Pero queremos un cañonazo. Y resulta que Cabo no lo está haciendo. Es así de simple. Yo sé. Si tú la estás viendo, pues qué bueno. Pero pues tú no eres todo el universo. Y tú no eres la medición que ellos esperan, ¿no? Porque todo, porque cada quien desde su trinchera dice. Es que a mí sí me gusta. Qué bueno. Qué bueno que te guste. Qué padre que la veas. Pero no significa que Televisa esté conforme. Porque no está haciendo la desalmada 2. No están teniendo la audiencia. Están lejos de eso, ¿no? Entonces, solo para aclarar. Solo para aclarar el puntillo. ¿Cómo de qué? Ahí está. Dale, dale, dale. Bueno, no es Baja California Sur. Es en Los Cabos, dice Griche. Y luego acá también me dijeron que todavía se llama Baja California Norte y Baja California. Al rato voy a ir al mapa. Ay, no, ya. Y ya aclaramos ese punto porque, a ver, nuestra gente de Baja California Norte, se sigue llamando Baja California Norte. Por favor, sáquenos de la rata. Pero ya hasta me dio calor. No, pero es que, a ver, este, el reclamo era que hicieron, grabaron en Baja California Sur y lo hicieron pasar por Baja California. Entonces la gente de allá dijo, no, ahí no es, no es cierto, están mintiendo por convivir. Pues está más descarado algunas otras series que yo he visto como la del Chapo, ¿no? Que la grabaron en Colombia. Y lo hacían pasar como Sinaloa. Y entonces es como, ahí está, ahí se ha descartado. Eso yo no lo he visto en Sinaloa. Y gente hablando así como, oiga, país, no les quedaba, ¿no? Sí. El lenguaje de Sinaloa es muy característico. Ahí es otro país. Sí, ya cambia muchísimo. Pero de un, pues, no sé, no sé qué tan valió. Pues hubieran dicho, se va a grabar en la Baja del Norte y Baja California Sur, ¿no? Es que son como licencias que se toman, ¿no? De alguna manera como que dicen, pues aquí nos tomamos una pequeña licencia. Bueno, pero sí está, pues si tú eres de Sonora y ves que ponen, son, ves el San Carlos y le ponen Acapulco, pues dices, no, oye, eso. ¿Qué es eso? Eso no es Acapulco, está muy bonito ese San Carlos, ¿no? Coincido, coincido contigo. Paola Barros nos manda diez mil pesotes, amigos. Besos y abrazos. Vieron el chisme de Nicky Jam, de la ex que le hacía brujería y le echaba orina en la comida. Guácala. Qué chiste, siempre aquí, dice Paola. Yo no lo vi, no lo vi. Ay, ese chisme no lo vi. Tampoco sí le echaba. Me lo perdí. Qué cochina la... Oye, ¿cuántos me gusta llevamos? Llevamos 764, señor. Así se cumplió del 700. Sí. ¿O qué les parece que llegamos a mil? Ah, mira, sí, claro, mil, mil, mil. Venga, los que nos están viendo en este momento completamente en vivo y grabados, a darle el me gusta. Venga, los estoy viendo, ¿eh? Los estoy viendo. No me fallen. Vamos. Sí. Dice, yo soy de Baja California Norte y aún son dos estados. La Paz y Los Cabos están en Baja California Sur. Claro, eso sí lo sabía. La división de estados es el paralelo 28, dice Cristina Orozco. Clases de geografía completamente en vivo. Vamos a sus casas. Hace mucho que no veo el mapa de México. La protagonista no es tan querida, dice Gritza, ¿no? La de Cabo. Pues en Rosario le fue muy bien. ¿Quién sabe qué le pasó, no? Tenemos estrellitas de Anayeli Olivera Pérez. Muchas gracias, Anayeli. Gracias por las estrellitas. Qué bonito. Alex reprobado en geografía, dicen por aquí. ¿Por qué? Alex canta Viviana enamorada, dices la Zulenita. Te equivocaste. ¿Cuál es esa? Te equivocó de canal. ¿Por qué? Pues en otro canal es donde cantan eso. Ah, bueno, no, pues no. Te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. La del rey de Netflix supuestamente es Jalisco y era en realidad Hidalgo, dice Daniel Esteban. Sí, sí, sí. O por ejemplo, durante años nos engañaron de la casa de Cecilia de Cadenas de Amargura. Estaba en Guanajuato. Que supuestamente era en Guanajuato y no es cierto, está en San Ángel, en la ciudad de México. Pues mira, yo fui a Guanajuato, hice un tour y me dijeron, esta es la casa donde se grabó Cadenas de Amargura, la casa de Cecilia Vizcaíno. Y yo era así todo crédulo cuando en realidad estaba en la ciudad de México. Mira, aquí me están diciendo, mira, lo que yo te dije. Esta es que ya saben que uno, ay, estos amigos como los adoro. Este, un amigo me está diciendo que efectivamente Armando Gómez, el marido de Gloria, se fusilaba cosas de los shows de Yuri. Ah, mira. Ahí está. Sí. ¿Qué tal? Aclarado el punto. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Si hay fusilada, pero no de Yuri hacia Gloria, sino de Gloria hacia Yuri. Ahí está el asunto. Ahí está. Oye, a ver, antes de.